Seguimos con más entrevistas en este día miércoles, amigos televidentes, Juan Baca nos acompaña, él es director de Medio Proyecto Delgado Municipal de Ibarra y está aquí para explicarles la posición de la municipalidad en este tema de este conflicto entre la administración, el municipio, la ciudad y la familia Morejón. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. A ver, hay una sentencia que desde la lógica judicial no da muchas alternativas a ser revertida, sin embargo hay un tema en cambio técnico que ustedes apuntalan como su bandera de lucha y que aseguran da una posibilidad de que la ciudad no tenga que pagar 10 millones sino un poco menos al menos dentro de esta situación. ¿Cuáles son los elementos que ustedes aseguran que genera que sea inaplicable la acción judicial? Sí, buenos días licenciado, muchas gracias por la oportunidad, queremos nosotros dar nuestro criterio, obviamente este es el criterio oficial de la municipalidad respecto de este litigio que ya tiene 25 años, que lamentablemente nosotros hemos tenido que afrontar en su última etapa, en etapa de sentencia, ejecución de sentencia al pago de 10 millones y 193 mil y pico de dólares. Este litigio realmente tiene un origen, digamos extraño, por decirlo menos, en el año 92 se suscribe un contrato de ocupación de área con la familia Morejón, en el que entre otros puntos se determina que el municipio pueda aperturar, ocupar inmediatamente las avenidas Teodoro Gómez y la avenida Eleodoro Ayala y a la vez la familia Morejón cede el 40% del área considerada como pulmón de la ciudad. Hasta ahí se suscribe este... Y a cambio el municipio ejecuta obras, obras de infraestructura para la lotización de propiedad de la familia. Bueno, pasa el tiempo, no se cumple la contraparte del municipio y la familia Morejón demanda al municipio en el año 2003. En el año 2006 se emite sentencia, se emite sentencia por parte del Tribunal de los Contencios Administrativos, acá, y el juez determina que las cosas vuelvan a su estado inicial y que se proceda, el municipio proceda conforme a derecho. Esto significa que debía proceder con la expropiación en el año 2006, ¿no es cierto?, y indemnizar de acuerdo al área correspondiente. Esta sentencia, en etapa de sentencia, llega la administración anterior, en el año 2012, y en la administración anterior el alcalde pide, increíblemente, de una forma pero muy curiosa, increíble por decirlo menos, pide a la Corte que nombre un perito avaluador, haciendo caso omiso del departamento, de la dirección de avalúos que tiene el municipio, obviamente, y que es la voz oficial para determinar el concreto. En el 2003, que si no me equivoco estaba la administración de Mauricio Larrea, inicia la acción judicial de la familia Morejón, porque el municipio no cumple con los compromisos de expropiación, cuando se dio el proceso de expropiación. Y luego, en el 2006, en la administración de Pablo Jurado, ya hay una sentencia que debía cancelar o arreglar la situación en torno a este tema. Y en la administración de Jorge Martínez, en cambio, se pide un peritaje. Exactamente, eso es lo más increíble. Hay responsables que también deberían responder. Por supuesto, por supuesto. Y ahí viene el inicio de este problema grande, de esta indemnización tremenda que tenemos que afrontar. Porque el peritaje comete un error garrafal, un error gravísimo. El perito primero acepta una información basada en otro peritaje y le dice, yo la acepto como verdadera, y no hace ninguna investigación, sino simplemente una investigación de escritorio y determina que son 67 mil y pico de metros cuadrados que se debe expropiar a un costo de 150 dólares. O sea, el perito revisa papeles, no constata realmente... No constata, toma la información de otro perito. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que esos 67 mil metros cuadrados lo saca resultado de la multiplicación de toda el área, las 14 hectáreas, incluidas las calles, multiplica por el 40%, o sea, como siendo alusión al contrato de ocupación de área, y da alrededor de 56 mil y pico de metros cuadrados. Y eso suma 11 mil metros de las calles, que realmente hay que expropiar. Todo eso en papel. Todo eso en papel y da 67 mil metros cuadrados. Entonces, hay que tomar en cuenta que en el área total del terreno que tome en cuenta el perito, están construcciones, hay propiedades de la familia Morejón, está incluido eso, está incluido lo del mercado, está incluido todo. Entonces, es una incoherencia técnica realmente, es una aberración técnica esto que realiza este perito. Pero ahí no hay una acción de la municipalidad, de la administración en esa época, para decir, un momentito, esto está mal hecho. Exacto, ese es el tema. No se impugna, no se impugna. El juez acepta y valida, acepta y aprueba el informe del perito, y no existe en municipio, no se pronuncia, no existe impugnación, y condena, ¿no es cierto?, a pagar al valor tres veces mayor del avalúo que se tiene en el municipio. A 150 dólares cuando se tenía 50. Tres veces mayor por un área que no existe. Son 67 mil metros cuadrados que realmente, sí, nosotros aplicando toda la normativa técnica, descontando los terrenos que hay que descontar, los lotes que hay que descontar, ¿no es cierto?, da alrededor de 42 mil y pico de metros cuadrados. Ese es el punto. Entonces, la Corte nos condena, del Tribunal, perdón, nos condena a pagar 10 millones y pico de dólares por un terreno que es mucho mayor al que debemos indemnizar. Por una dimensión no real. Exactamente. Una dimensión no real. Pero desde el punto de vista judicial, la sentencia está, a pesar del error, porque claro, en un proceso judicial, si no hay la parte demandada que, con argumentos, defienda y establezca, pues ya no es responsabilidad la justicia, sino si la parte demandada, en este caso el municipio, no actuó para demostrar que es inadecuado, que hay un error, pues la justicia dice, bueno, entonces ante ausencia de, se procede tal cual. Ya no se puede hacer mucho. Sí, efectivamente es así como usted dice. Existe una sentencia, ¿no es cierto?, que está en etapa de ejecución. Y así es como la hemos tomado nosotros, en etapa de ejecución. Obviamente, el señor alcalde, dijeron Álvaro Castillo, dentro de su posición técnica y de su defensa a la ciudad, ha interpuesto pues algunos recursos, al menos de los que se dispone, como para poder detener este atropello, ¿no es cierto?, que para la ciudad. Y dentro de este proceso de interposición de recursos de casación, recursos de hechos, etc., bueno, ha habido varios criterios que de pronto han dado una esperanza de que sí se podía, de alguna manera, que el tribunal se pronuncie diciendo, aceptando que la sentencia es inejecutable, por la incoherencia de áreas, obviamente. Todo esto ha fallado, no ha sido posible, la justicia lo ha desechado, inclusive ya con acciones firmes, advirtiendo a los abogados que si continúan con estos procesos, podrán ser sancionados de manera mucho más drástica de lo que ya fueron sancionados. Y resulta que este domingo intentan una nueva acción que le consulta a usted. ¿Ustedes consideraban que si se aceptaba, se aprobaba esta resolución de consejo que se esperaba, se ve este día domingo, realmente iba a cambiar la situación o simplemente era otro intento sin garantía de que sea efectivo? Mire, licenciado, y esto lo digo a la ciudadanía, mientras haya una esperanza, por mínima que sea, mientras haya la posibilidad de detener este atropello, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, no podemos renunciar a esa esperanza, no podemos renunciar a un recurso que por mínimo que sea, al menos nos permita demostrar, ¿no es cierto?, concretamente, fehacientemente, que se está cometiendo un atropello, que esto no es posible que se dé en un país como el nuestro, que si bien es cierto, se está sustanciando de acuerdo a la normativa legal, pero no es justo, por Dios, no es justo, ¿cómo vamos a permitir nosotros que pagar por 62 mil metros cuadrados cuando es 42 mil metros? Nosotros no podemos permitirnos eso, y obviamente este tema tiene que pasar a otras instancias, ya no desde el tema legal, digamos, ¿no es cierto?, eso es una sentencia que habrá que... Hay que aceptarla, no se puede hacer, pero realmente es impresionante cómo se ha alargado el tema cuando judicialmente no se puede hacer más, salvo una cosa, que a lo mejor todavía el alcalde no la ha considerado o no la va a considerar, esta acción de repetición para que quienes estuvieran en las administraciones anteriores y no defendieron adecuadamente la ciudad, asuman esta responsabilidad. Por supuesto, por supuesto, aquí tiene que determinarse responsabilidades, desde el inicio del litigio, ¿no es cierto?, hasta el final de la ejecución de sentencia. Y bajo esa circunstancia, ¿es cierto que tendrán que dar, vender el estadio, la Plaza de Toros y otras cosas para, en caso de que realmente ya sea, ya no se dé otra opción, se tenga que pagar a la familia Morejón? Bueno, existe una lista de 33 bienes, tengo entendido. ¿Por qué el estadio? Hay una lista. Porque también hay un problema legal con el estadio, porque no hay una formalización de propiedad del espacio donde está construido. ¿Es cierto eso? No, hay una lista que la haremos oficial nosotros en los próximos días. Es una lista completa en la que, de acuerdo a la valúo catastral, ¿no es cierto?, llegamos al valor similar a los 10 millones 193 mil dólares que se está pidiendo que se paguen, ¿no es cierto?, ordenando que el pago. Entonces, esto se dará a conocer luego, porque este es un proceso largo, el dimitir bienes es un proceso largo. ¿La ciudad no tiene espacios de terreno para cancelar con eso a la familia? Tiene, tiene espacios, tiene espacios, tiene posibilidades, sí las tiene para cancelar a la familia, por supuesto, pero este es un proceso largo que tiene su propio, su propio, digamos, proceso, su propia operatividad, ¿no? Hay que, el tema de la mediación se está, está también un recurso que podríamos nosotros utilizar para... ¿Y hay apertura por parte del alcalde para generar la mediación? Porque han sido declaraciones bastante fuertes en contra de la familia y, claro, eso ha generado también respuestas bastante fuertes por parte de la familia, lo que para muchos no hay un viso de que se pueda generar un diálogo. Yo sé que usted tiene un aspecto técnico, pero, claro, no se puede conversar con el alcalde, me gustaría tener un diálogo con el alcalde para hacer esas preguntas, pero con funcionario municipal como parte de esta preocupación de que la ciudad no tenga que pagar tanto dinero con algo que, según ustedes, no es justo, puede ser legal, pero no es justo, pero ¿hay esa apertura, hay esa posibilidad mínima de generar un diálogo con la familia dentro del equipo de trabajo del alcalde de Ibarra para solventar de alguna manera esta situación? Claro que sí, por supuesto. El diálogo debe ser la primera cosa con la que nosotros podemos solucionar este problema. El diálogo siempre ha estado ahí. El problema es la posición de una y otra parte, el problema es la posición de la familia Morejón que de alguna manera defienden pues su, la sentencia está a su favor, son 10 millones y pico de dólares que tiene su interés propio. Y nadie que se ha perdido 10 millones de dólares. Exactamente, entonces nosotros estamos abiertos, se puede dialogar, dentro del marco que nos permite a nosotros la ley también, no podemos jugar nosotros con estas reglas que tenemos, con la normativa, si tenemos que reconocer un valor, un área para indemnizar, tiene que ser la que dice la ley, no, no es cualquiera, ni lo que dice el perito, sino lo que dice la ley sobre esa base, hasta se podría respetar los 150 dólares que avalúa el perito, que tampoco estamos de acuerdo, pero sobre el área real se podría obtener un valor justo a indemnizar. Un tema legal, no sé si me lo pueda responder usted, espero que sí, si la ciudad tiene que pagar perdón, 10 millones de dólares y resulta que se genera un pago y Contraloría dice bueno, entonces vamos a ver porque con esos 10 millones se estaría pagando los terrenos y si Contraloría interviene y dice pero no hay 62 mil sino 42 mil y pagaron 10 millones y dónde están los otros 20 mil, ¿para qué genera el problema? Para la municipalidad, hay esa opción, hay esa posibilidad de que en algún momento Contraloría diga vamos a constatar que la municipalidad realmente asumió la propiedad de 62 mil metros cuadrados y resulta que solo hay 42 mil ahí esa posibilidad Claro, por supuesto y eso le va a caer a la administración que le toque, ¿no es cierto? En el momento en que se ejecuta, está en esa etapa de ejecución de sentencia, el municipio lo que debió haber hecho es proceder a hacer el análisis primero del área real a indemnizar y proceder a expropiar y luego pagar la indemnización respectiva y el dueño en todo caso obseguir si es que se creía afectado por el costo un juicio un juicio por justo precio ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese aspecto claro, ahí están los funcionarios de ese tiempo ¿no es cierto? que trabajaban en la municipalidad y no y obviamente el alcalde porque él es el que pide el problema es que él pide el peritaje eso es el inicio el ojo del huracán él pide el peritaje no sabemos por qué lo hizo pedir un peritaje cuando tiene usted toda una normativa y la ley que regula este tema de las expropiaciones e indemnizaciones y pedir un peritaje como si no tuviera la dirección de avalúos que le diera para que le dé el valor al que debe indemnizar es ridículo y ahí viene este informe con tantos errores que nos ha inducido a este atropello Muy bien señor Juan Barca insistimos y lo volvemos a reiterar la municipalidad lo ha enviado a él para dialogar este tema ojalá y lo hacemos también público y lo volvemos a reiterar nos den la oportunidad de conversar con el señor alcalde de Ibarra conversar en varios medios inclusive algunos medios que tienen una visión un poco más crítica con respecto a esta administración y asistido acá todavía lo estamos esperando ojalá tengamos la oportunidad de dialogar con el alcalde sobre este tema no para respondernos a nosotros sino para responder a la ciudadanía nosotros normalmente somos el medio por el cual se da este tipo de respuestas nos vamos a una pausa seguimos con más entrevistas y Gracias.